Venimos ahora a la Argentina. Nosotros hablábamos siempre de la inversión, cómo se toman decisiones, etc. Justamente para hablar de estos temas, tengo un invitado de lujo, Adrián Huertin. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomat. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Adrián Huertin es uno de los directores, de los cuatro directores del Grupo W y actualmente presidente de la Caja, ahorro y seguro, que unos cuantos de nosotros tenemos nuestro auto asegurado seguramente allí. Una de las compañías más grandes, ¿no? La seguridad de la gente. La seguridad de la gente, la cotidiana. Adrián, ¿nos podrías contar un poco cómo es esto? ¿Cómo evolucionó, cómo nació la historia de los Huertin en Argentina? Bueno, la historia es una historia familiar linda, interesante, creo yo. La familia es originaria de Alemania. El apellido era originalmente alemán durante las cruzadas, donde los judíos tuvieron problemas en Alemania, emigran hacia el sur de Europa, al sudoeste, y llegan a Rusia. Actualmente ese territorio corresponde al país de Rumania y permanecen ahí hasta la época zarista, principios del siglo pasado, 1904, en que las persecuciones étnicas y raciales provocan la emigración de gran parte de los judíos que estaban en la región, en la provincia de Bessarabia, actualmente Rumania. Y una parte de la familia, un hermano de mi abuelo, mi abuelo y otro segundo hermano, emigran en un barco, cruzan a Génova, toman un barco, y un barco viene a la Argentina, que es mi abuelo León, en el año 1904. Y los otros dos hermanos emigran, uno a Australia, y el segundo hermano se enamoró de una china que estaba en el barco, una chinita, y se fue a la china. No te puedo creer. Y tuvo contactos con la familia que estaba y que actualmente todavía está en Australia hasta los años 40 en que se perdió el contacto con el tercer hermano de mi abuelo. Mirá vos. Mi abuelo llega a la Argentina en el año 1904, se instalan acá en la provincia de Buenos Aires, en un pequeño pueblito que se llama Rivera, y entre Rivera y Saliqueló empiezan las primeras actividades de mi abuelo. En el año 1917, mis tíos, ya hijos mayores de mi abuelo, ambos dos nacidos en Rusia, actualmente, como les decía, Rumania. O sea, ya León, tu abuelo, vino con sus hijos. Vino con tres de sus hijos y el resto de los hijos nació acá. Y el resto de los hijos nació acá. Los mayores, los dos mayores, fundan una casa de comercio que se llamó Gregorio Inumo Huertein. O sea, eran Gregorio y Inumo. Gregorio y Inumo. Es decir, el hermano mayor de mi padre, Noel, y el hermano que le seguía en edad, Numo, fundan una casa que se llamó Gregorio Inumo Huertein y establecen primero su sede central en Miguel Riglos, La Pampa. ¿De Riglos, La Pampa? De Riglos. El famoso pueblito Riglos en La Pampa. Bueno, así es, de Riglos. Y de Riglos, La Pampa, extienden sus actividades a otros pueblos como fueron Lonquimay, Macachín, Doblas, donde van estableciendo distintas sucursales de la casa de comercio que se dedicaba a frutos del país y lo que sería hoy considerado una proveeduría. Ramos generales. Ramos generales, exactamente. Y ya para el año 1920 y tanto, más cerca del 30, compran el primer establecimiento ganadero en la provincia de La Pampa y empieza ahí una larga trayectoria en el sector agropecuario donde adquieren varios establecimientos agropecuarios en la provincia de La Pampa, después fueron a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba y en varios lugares de la provincia de Buenos Aires que es lo que hoy constituye la empresa agropecuaria que se llama Gregorio Numo y Noel Huerta Insociano. Ahora, ¿esto es sin descontinuar el ramo generales o el ramo generales fue perdiendo espacio? Los ramos generales se continuaron mientras mi padre estuvo activo. Mi padre Noel se asocia al negocio en el año 1918, era muy jovencito y mi padre permaneció activo hasta que tuvo 84 años. O sea, hasta ahí el rubro de los ramos generales seguía funcionando. Estaba en la provincia de La Pampa e hicimos lo que se llamaría un leverage buyout. Le vendimos el negocio de los ramos generales con la planta de silos, los galpones, la clasificación de semillas. A los mismos gerentes y encargados que trabajaron con nosotros durante 40 años. Que siguen con el negocio allá. Y que además les va muy bien. Ah, bueno. Fantástico. Además les va muy bien. Así que así empieza. Ahora, y eran gente realmente osada. Vos me contaste una anécdota de Numo que me pareció muy interesante. Viéndola en la historia, por ejemplo, en el caso de la guerra que empezó a comprar ruedas que sabía que iban a faltar. Era un hombre que tenía unas visiones, ¿no? Tenía una visión. Que hace mucho al inversor. El inversor es tratar de ver que el negocio que se va a venir. Sí, Numo era un hombre que tenía una intuición y era un visionario. Él durante la época de la guerra, como te conté aquella oportunidad, compró todos los neumáticos usados que pudo conseguir aquí afuera. Y cuando dejó de haber neumáticos, la única firma que tenía neumáticos para vender neumáticos en todo el país era Gregorio Numo y Nobel Huerta. Y después tuvo otra también que fue muy interesante y es que cuando termina la guerra quedan en Estados Unidos una cantidad muy importante de camiones Ford que se llamaban Ford canadiense y que tenían un valor muy bajo con relación a lo que valía un camión. Bueno, se compró todos los camiones, trajo los camiones a la Argentina, los hermanos le imputaban de que por culpa de él se iba a fundir el negocio, la realidad es que los camiones se vendieron muy bien y con las herramientas que venían en los camiones se hizo la primer línea de teléfonos pública de Rilos hasta Uriburu para conectarlo a la red troncal de La Pampa y el negocio que se llamaba El Hebreo brindaba el servicio de telecomunicaciones en Miguel Rilos O sea que aparte de Ramos General si la gente quería hablar por teléfono era el lugar El sentido era que la gente tuviera en el negocio de Ramos General la posibilidad de conectarse para una emergencia alguna cuestión familiar y el teléfono funcionó al servicio del pueblo de los clientes y de todos los que lo necesitaron Interesantísimo De Numo de los camiones de Numo salió eso ¿Cómo va la nueva generación? ¿Entran ustedes como nueva generación? No, hubo si pensamos que Gregorio Numo y Noel tuvieron diversos hijos permanecieron juntos las tres ramas familiares hasta el año 73 en el año 73 se escinde una de las ramas familiares que permaneció junto con nosotros hasta el año 81 y en el 94 hay una refundación del grupo donde mi hermano Leo mi hermano Daniel Gerardo y yo fuimos los continuadores de todas las empresas del grupo y ahí hubo una decisión donde hubo otros que se dedicaron a negocios de propiedades otros se dedicaron a negocios de campos y en el medio hubo muchas cosas de la industria electrónica por ejemplo nosotros fuimos introductores en la Argentina de televisores Dumont en época en que Yankelevich el abuelo de Gustavo Yankelevich tenía Radio Belgrano y era el introductor de la televisión en la Argentina nosotros fabricamos los televisores de Dumont y la primer fábrica de tubos de rayos catódicos que se hizo en la Argentina la hizo Gregorio Númue y Noel Huerten que eran los tubos de rayos catódicos a través de los cuales se podía ver televisión en la Argentina vamos a ser claros los tubos catódicos la gente joven no entiende nada porque ya no existen más pero le podés decir la pantalla la pantalla a través donde fluye la imagen era una pantalla de tubo y eso lo hacíamos nosotros de personas que son ustedes de bienes porque en realidad vienen de tocar o sea ramos generales campos pasan a servicios ¿cómo toman la decisión de pasar a servicios? antes estuvimos en la industria estuvimos en la industria textil con la industria textil la nera más importante de la Argentina que se llamó industria del vestir argentino Casimir Spencer estuvimos en la industria de jugos estamos actualmente en la industria en el valle de Río Negro y bueno los servicios entramos en la década del 50 cuando la familia adquiere el banco el hogar argentino que lo desarrolla y que pocos años después se vendió al banco de Santander o sea que el banco de Santander que conocemos en la Argentina hoy no el río el de Santander es un banco que le vendió la familia Huertain al banco de Santander a fines de la década del 50 y a principios de la década del 60 en el año 63 más precisamente la familia adquiere el banco mercantil argentino y ahí desarrollamos toda la actividad bancaria hasta el año 1999 en que el banco finalmente fue vendido a Sudamerica y ahí es donde entran ustedes con la caja más o menos para esa época tuvimos la caja es en el año 94 cuando se privatiza la caja de ahorro y seguro se privatiza y conjuntamente con un grupo americano que se llama Leucadia National Corporation fuimos a la licitación y resultamos adjudicatarios en la caja de ahorro y seguro y cómo se sienten ustedes en el rubro servicio porque después ahora quiero pasar al siguiente Rubio Moderno ustedes toman una decisión que algunos llaman arriesgada que después de la crisis del 2002 entrar en un sector y aprovechar una inversión grande ¿cómo se anima a invertir en Argentina en plena crisis? Mirá muchas veces hemos conversado con colegas tuyos o con colegas míos nosotros sentimos el olor a la tierra mojada en Argentina es decir esto no se siente en otros países este es nuestro lugar acá nosotros desarrollamos nuestras familias ya son 5 generaciones de las cuales hay 4 que están trabajando mi tío Julio el más anciano de la generación anterior todavía vive y tiene 94 años está retirado pero vive y tiene 94 años pero no se llaman con mi tío Julio